Bueno, pues muy buenas a todos. Hoy tenemos con nosotros a uno de los mayores expertos en antropometría que hay probablemente en el mundo. Él es Francis Polby y lo primero que quiero hacer, Francis, es darte las gracias por que hayas aceptado mi invitación. La verdad que es un honor tener a gente tan internacional y que con tanto conocimiento como tú en el podcast. Y lo segundo que quiero es pedirte que te presentes por si hay algún despistado que no te conoce. Gracias. Muchas gracias, Carlos. El honor es mío, en realidad. Muy agradecido. Y básicamente mi nombre es Francis Holway. Soy de Argentina y me he formado en varios países. Viví 10 años en Estados Unidos, donde hice toda la carrera de nutrición y donde también estudié entrenamiento con el National Strength and Conditioning Association. Y como es, bueno, básicamente me he dedicado a la nutrición aplicada al deporte en los últimos 20, 24 años. Y me ha tocado trabajar con equipos de fútbol profesional como Boca Juniors, River Plate y también equipos de otros países, Federación Mexicana, como es, equipos en Japón, Paraguay. Y he trabajado mucho con todos los atletas de todos los ámbitos, en especial en rugby, que ha sido mi deporte, porque no era habilidoso en fútbol. Entonces, aquí en Argentina, si no sos habilidoso en fútbol, juegas rugby. Y como es, bueno, he trabajado con comités olímpicos de varios países, en Catar, en Suecia, y el comité olímpico en Suiza. Y como es, y últimamente estuve trabajando con deportes profesionales en Estados Unidos, como fútbol americano, hockey sobre hielo, béisbol, ese tipo de cosas, en dos ámbitos, ¿no? En antropometría y en nutrición deportiva. Como vemos, tienes bastante experiencia, has estado en un montón de sitios, y además me contaste que llevas en el sector más de 20 años, y no es tan común encontrarse a gente que lleve tanto tiempo en el sector de la nutrición, nutrición deportiva, entrenamiento. Me gustaría que me cuentes, ¿cómo crees que ha evolucionado durante todos estos años este sexto? Uf, es impresionante lo que ha crecido. Por ejemplo, cuando empecé a estudiar nutrición, mis maestras me decían, ¿qué haces tú aquí? ¿Qué haces vos acá? No, no te vemos trabajando en un hospital en nutrición. Yo digo, no, yo quiero trabajar en nutrición para trabajar con deportistas y gente sana y mejorar su rendimiento y su composición corporal. Y básicamente me decían, no, eso no existe. Estás en el lugar equivocado, me decían. Yo digo, no, pero insistí, insistí. Y todo el mundo creía que estaba loco, porque era un rubro que no existía, fines de la década del 80. Pero tuve que ser sincero con mi pasión y como es, le di para adelante y me ayudó muchísimo tomar cursos de entrenamiento, porque ahí aprendí a interactuar con los entrenadores, con los profesores de educación física, con los strength coaches, y aprendí su metalenguaje de macrociclos y periodización y cargas de choque y intensidad relativa porcentual y áreas funcionales aeróbicas y high intensity interval y biomecánica. Y el trabajar con ellos, ellos al entender su metalenguaje confiaban en mí para diseñarle los planes nutricionales a sus atletas. Entonces se convirtieron en mi principal fuente de derivación de pacientes cuando tenía consultorio y era un trabajo muy gratificante la interacción de nutrición con entrenamiento. Y ahí fui forjando experiencia y a medida que estos entrenadores fueron avanzando en sus carreras profesionales, por ejemplo ingresando en clubes profesionales de fútbol o en el exterior, siempre han pedido que yo los acompañe. Así que he tenido mucha suerte y estoy muy agradecido a los profesores de educación física por esto. ¿Y crees que en ese ámbito, en el ámbito de la nutrición deportiva en concreto, ha habido mucha evolución a nivel de evidencia científica? ¿Ha habido mucha prueba y error y muchos conceptos que antes están equivocados, ahora se considera lo contrario? Sí, sí, sí. La evolución que ha tenido, o sea, cuando hace más de 20 años, en la década de los 80, los únicos que estudiaban nutrición deportiva eran la gente en fisiología del ejercicio, ¿verdad? Y bueno, se sabía lo de los hidratos de carbono, que ayudaba, se hacía alguna carga de glucógeno, pero luego empezó a aparecer, por ejemplo, la recomendación de proteína era, había mucho énfasis, los únicos que realmente investigaban eran los físico-culturistas en los gimnasios, con mucho ensayo y error propio en modificar composición corporal, entonces ellos eran los referentes, yo fui uno de ellos, era instructor y físico-culturista en un gimnasio, así que los entiendo y conozco su trinchera, ¿cómo es? Y después estaba el Instituto Gatorade, que hacía investigación en hidratación, más que nada, entonces estudiaba un poco de eso, y luego, pero en esa época se decía que el deportista no necesitaba más proteína que una persona normal, que no hacía falta ningún suplemento, y luego empezó a aparecer toda esta investigación de que hacía falta más proteína, con los estudios de Lemon, Peter Lemon y Ternopolsky en Canadá, empezó a aparecer estudios también de Kevin Tipton, de Stu Phillips, toda esta línea de investigación sobre el requerimiento proteico, la estimulación del MTOR, luego Paul Grimhaff empezó con todo el tema de la creatina, que fue fascinante, y cosas como beta-alanina, el timing de la nutrición, como es, y ahora se están investigando muchísimas cosas, muchas que la mayoría no funciona, como estos ésteres de cetonas, paraciclismo de ruta, triatlón, que ha sido una línea de investigación muy interesante, pero no ha funcionado, no ha dado resultados, muchas cosas, y se ha avanzado muchísimo, no solo en la investigación, sino en las estadísticas, en la metodología de los estudios, yo creo que a la cabeza estuvo Australia, el Instituto Australiano del Deporte, con Lewis Burke y John Holley, que dieron un gran avance, hasta que les han quitado muchos de los fondos, hace unos años, hace como cuatro años que le han quitado los fondos, y ahora la aposta ha pasado a países como Inglaterra, con Loughborough y John Moores Liverpool, donde están haciendo investigación de primerísimo nivel, y trabajando con atletas de élite, y ni que hablar de lo que ha hecho España, España ha avanzado a pasos agigantados, desde todo el énfasis en el deporte, desde el año 92, de sus Juegos Olímpicos, donde se han capacitado profesionales, y están publicando trabajos, como el de mi amigo Aritzur Rampilleta, de la semana pasada, de los 120 gramos por hora, en montañismo, en torreras de montañismo, entonces España ha sido también uno de los epicentros de desarrollo en nutrición deportiva. Bueno, para quien no lo sepa, lo que acaba de mencionar de los 120 gramos por hora, es que hasta hace poco se creía que había un límite, digamos, de ingesta de hidratos de carbono, en 90 gramos por hora, y a partir de ahí, podían existir problemas gastrointestinales, pero hay un estudio que ha mostrado 100 beneficios, en ingerir hasta 120 gramos, yo todavía no lo he podido leer, pero la verdad que tengo muchas ganas, y es bastante interesante. Y bueno, podríamos hablar sobre este tema durante mucho rato, pero me gustaría, ya que estás aquí, aprovechar y hablar un poco sobre antropometría, y para el que esté perdido en este tema, explícanos un poco qué es la antropometría, y para qué puede resultarnos útil. La antropometría es la medición del cuerpo humano, y viene de la antropología física, donde encontraban restos fósiles, y los empezaban a medir con herramientas de ingeniería, hace unos 100, 150 años, luego de que Darwin publicara su famoso tratado de 1859, entonces le dio un gran auge a la antropología física, empezaron a medir todos estos fósiles prehomínidos, y de otras especies también, con herramientas simples de ingeniería, y luego fue evolucionando para medir las personas vivas, y ya en el siglo pasado, cobró mucho auge, estas mediciones del cuerpo humano, las longitudes de los huesos, los diámetros, además de los perímetros musculares, y los pliegues de grasa corporal, entonces es una herramienta que ofrece, es una herramienta de bajo costo, que es fácil transportarlo de un lado a otro, y ofrece muchísima información, sobre más de 40 variables, que tienen que ver con la estructura esquelética, que está bajo una fuerte influencia genética, y con los aspectos más plásticos, como indicadores o proxys, de masa muscular y masa adiposa, entonces uno tiene muchísima información, no solo de la proporcionalidad, por ejemplo la proporcionalidad es muy importante, en la detección de talento, y Australia estuvo a la cabeza, en detección de talento temprana, a través de la antropometría, con mediciones simples, no solo de estatura, sino de longitud de piernas, con talla sentada, de envergadura de brazos, para natación, remo, canotaje, como es, y a partir de ahí, otro tipo de estudios, de las proporciones corporales ideales, para muchos deportes, y de la composición corporal, y nosotros le encontramos mucha utilidad, o sea la mayoría del mundo, la utiliza para simplemente grasa corporal, y grasa corporal, una vez que te adentras en esto, es uno de los aspectos menos interesantes, sobre todo porque a nivel élite, deportes de élite, ya el atleta tiene, ya está en un buen nivel de grasa corporal, es difícil encontrar atletas, con 5 o 6 kilos, de exceso de grasa corporal, a nivel de élite, si no, no llegan, entonces, la variabilidad que hay, en tejido diposo, grasa corporal, a nivel élite, es mínima, ya está, y la gran diferencia en rendimiento, tiene que ver con su estructura ósea, con el peso de su chasis, su esqueleto, y el tamaño de su motor, que es la masa muscular, y nosotros hace más de 20 años, que venimos desarrollando, el concepto de, y trabajando sobre el concepto, del índice músculo óseo, que sería un índice motor chasis, y tú que has estudiado ingeniería, te va a interesar mucho, como a mí, que estudié un año de ingeniería, y me interesó muchísimo, y ese es un factor, muy interesante, a la hora de, estimar, la cantidad óptima, de músculo, para cada deportista, según su propio esqueleto, para cada deporte, y en cada deporte, para cada puesto, posición de juego, entonces, estamos, justamente, trabajando en lo que sería, el área de cine, antropometría, o kinanthropometry, que es la interacción, entre estructura y función, o entre fisiología y anatomía, y tratar de determinar, mediante pruebas, de aptitud física, de fuerza, de potencia, de velocidad, de resistencia, como es, aparte de, de ranking, en diferentes, deportes, midiendo a atletas, de diferentes niveles, lo que se llama, gradientes deportivos, para ver, cómo evoluciona, una variable, en respecto, al rendimiento, de esa manera, tenemos información, para después, no sólo detectar talentos, o entender, por qué alguien rinde más, o tiene, un punto, flojo, genético, en cuanto a estructura, de palancas, biomecánicas, en alguna actividad, sino también, estimar, cuál es, la masa muscular, ideal, y cómo distribuirla, para optimizar, el rendimiento deportivo, y eso, lo modificamos, con, la interacción, entre, el trabajo de gimnasio, y, nutrición, entonces, es un ambiente, fascinante, y es, y lo estamos desarrollando, lo hemos desarrollado, mucho en deportes, que conocemos, como, fútbol, rugby, hockey, sobre hierba, baloncesto, handball, voley, y ahora, lo estoy haciendo, para los deportes, en Estados Unidos, como, hockey, sobre hielo, béisbol, y fútbol, americano. Vale, entonces, resumiéndolo mucho, que la, no es, la antropometría, no es únicamente, diferenciar, entre masa magra, y porcentaje de grasa, sino que, estudiar la proporción, de los diferentes tejidos. Eso es lo más, aburrido, sí, y el, el gran, la gran desventaja, que tuvo el mundo desarrollado, estoy hablando de Estados Unidos, Europa, es, como es, confiar demasiado, en la tecnología, entonces, han, se han volcado, de manera excesiva, a, máquinas, para diagnóstico, por imágenes, como, por ejemplo, DEXA, resonancia magnética, tomografía axial computada, o aparatos de, bioimpedancia eléctrica, multifrecuencia, que son aparatos de, los de multifrecuencia, son, de 5 mil dólares, o 5 mil euros, para arriba, y los otros, son aparatos, de 100 mil dólares, pero, que, por supuesto, sirven, para hacer investigación, dentro de un laboratorio, pero, tienen varios puntos, puntos, que se pueden mejorar, o que, evitan, ver lo obvio, como las proporciones corporales, que son fundamentales, a la hora de, explicar rendimiento, en deportes, con mucha influencia biomecánica, y tampoco, le ponen énfasis, a la masa muscular, miden la masa magra, o la, se entiende, y tampoco miden el esqueleto, miden el contenido mineral óseo, del esqueleto, entonces, un esqueleto, que pesa, por ejemplo, 8 o 9 kilos, y el músculo, tiene que mover, esos 8 o 9 kilos, porque tiene la parte, tiene la parte, digamos, molecular, o sea, el contenido mineral óseo, y tiene la parte orgánica, la parte de, de proteínas, de agua, de colágeno, de grasa, que tiene el hueso, entonces, estas máquinas, te dicen, no, este esqueleto, tiene 2 kilos y medio, ¿cómo va a tener 2 kilos y medio, un esqueleto? Vayan al cementerio, a desenterrar esqueletos, y pésenlos, ¿está bien? Entonces, ese es el contenido mineral óseo, y eso no te permite, analizar, de una manera, integral, entonces, a nosotros nos gusta, el abordaje anatómico, te dicen, no, tiene tantos, kilos, o milimoles, de masa, magra, o de proteínas, entonces, si yo le digo a alguien, bueno, este sujeto, tiene tantos, milimoles de proteínas, ¿cuánto tiene que subir, o tiene que bajar? No sabemos, porque no tenemos referencias, y masa magra involucra, muchos aspectos, no solo la masa muscular, entonces, el hecho de poder aislar, la masa muscular, en su versión anatómica, que es la que genera movimiento, la que genera fuerza, la que genera potencia, o la que si es excesiva, como en un físico culturista, puede ser detrimental, para relación peso-potencia, en un deportista, ¿se entiende? ¿se entiende? Entonces, hay, es un U-shaped curve, como dicen los americanos, una curva en formato de U invertida, donde la optimización, de los kilos de masa muscular, con, en el eje vertical, tendría que estar el rendimiento, es un punto muy, es un rango muy estrecho, que es lo que estamos constantemente buscando, y eso lo determinamos, con modelos anatómicos, de composición corporal, no químicos, y lo podemos hacer, muy fácilmente, con antropometría, y por más que uno diga, ah bueno, pero son, ¿cuál es la validación? Bueno, tenemos validación con cadáveres, pero la validación, es algo secundario, ¿por qué? Porque son modelos, modelos matemáticos, y el modelo matemático, lo que hace es, me permite trabajar, me permite describir, me permite comparar, me permite correlacionar, con rendimiento, me permite inferir, ¿se entiende? Entonces no me hace, no hace falta que sea, exactamente válido, de la misma manera que Erastótenes, hace 200 años, antes del nacimiento de Cristo, Erastótenes, que era el bibliotecario de Alejandría, en el antiguo mundo griego, él utilizó geometría euclidiana, euclidiana, o sea, un modelo geométrico de Euclides, para estimar la circunferencia de la Tierra, ¿se entiende? Entonces, ¿era perfecta esa medición? No, es una estimación geométrica, suponiendo, partiendo de una suposición, de que la Tierra es un círculo perfecto, ¿se entiende? Le erró por el 1%, o sea, cuando los satélites confirmaron, aunque la Tierra tenía cierta circunferencia, o más ovalidad hacia el Ecuador, lo han corregido, pero no hace falta tanto grado de exactitud biológica, o validación, para poder tener un modelo, que te permite trabajar con excelencia, inferir, y tomar decisiones en nutrición, y en planificación del entrenamiento. Vale, a ver, vamos a intentar aclarar aquí un poco, porque hay mucha información, y me parece, por esto lo que dice, de que al final, la antropometría, en cuanto al rendimiento deportivo, va a tener muchísima utilidad, por el tema de que, por ejemplo, en el caso de un boxeador, que tenga los brazos más largos, y no sea tan alto, va a hacer que pese poco, y tenga bastante alcance, al golpear, por ejemplo, o en el caso de un powerlifter, o alguien de halterofilia, tener mayor cantidad de masa muscular, sin acumular excesivo peso total, también va a ser beneficioso, porque va a poder levantar más kilos, sin subir de categoría de peso, pero antes de eso, vemos que, antes de eso, el deportista, por categoría de peso, necesita, huesos de cadera estrechas, ¿por qué? y tronco corto, y piernas largas, en boxeo, por ejemplo, por eso Cuba, y los afroamericanos, son tan buenos en boxeo, por esas características, que lo traen de su genética, ¿se entiende? y eso te asegura, que vas a pesar menos, para una determinada estatura, y al tener más alcance, tienes mayores ventajas, ¿se entiende? por el otro lado, el levantamiento olímpico, de pesas, halterofilia, tenés una ventaja biomecánica, al tener piernas cortas, y brazos cortos, porque como tú sabes, de ingeniería, fuerza, como es, trabajo muscular, es fuerza por distancia, entonces, el peso que tú levantas, ¿sí? si el trabajo muscular, está en un máximo, ya no puedes cambiar, esa parte de la ecuación, para poder levantar más peso, hacer más fuerza, necesitas levantar menos distancia, entonces, la gente que genéticamente, tiene piernas y brazos más cortos, levanta menos distancia, y a una igual cantidad, de trabajo muscular, puede levantar más peso, ¿se entiende? entonces, analizar la estructura de huesos, entonces, toda esta gente, que está con estas máquinas, de bioimpedancia, o el InBody, o Dexa, o estas cosas, se está perdiendo, todo ese arsenal, de información, que nosotros, por estar en un país, tercer mundista, sin acceso a tecnología, y usar herramientas, económicas, nos dio esa ventaja, de analizar eso, y ahora son los países, ahora me están llamando, me han llamado, dos veces de Qatar, dos veces del centro, de alto rendimiento, de Suecia, de tres veces, del centro, de alto rendimiento, de Estados Unidos, ¿sí? Están todos, todos usando, mi modelo, de músculo óseo, y de composición corporal, y voy a estos lugares, y tienen una sala, con medio millón de dólares, en máquinas, que están ahí, y no les dan la información, que necesitan, para interactuar, biomecánicamente, y nutricionalmente, con el rendimiento. Está claro, que a nivel de rendimiento, la antropometría, es mucho más, que separar, entre masa magra, y masa grasa, pero a nivel de salud, ¿lo consideras más importante, a nivel de salud, de la población general? No, no, en salud es muy limitado, en salud, ¿qué indicador tenés, antropométrico? Peso, relativo a la estatura, ¿sí? y perímetro de cintura, que es un indicador, de la grasa corporal, la grasa visceral profunda, que es la problemática, ¿verdad? Y aún, si excedes, el punto de corte, de perímetro de cintura, que es yo, para entrar, en categoría, de riesgo relativo, 102 centímetros, en hombres, 88 centímetros, en damas, tú no puedes generar un diagnóstico, en base a la antropometría, necesitas variables duras, como por ejemplo, un análisis de sangre, o una medición de la tensión arterial, ¿se entiende? Entonces, es bastante limitado, el uso clínico, de la antropometría, con medidas simples, ahora sí puede ser útil, en por ejemplo, crecimiento y desarrollo, sobre todo en zonas carenciadas, ¿sí? nutricionalmente hablando, y poder valorar, el estado de crecimiento, y desarrollo en niños. Vale, ahora sí, vamos a seguir ya, con el tema deportivo, y ha hablado, de que muchas veces, se diferencia únicamente, por ejemplo, entre masa magra, y masa grasa, y consideras que eso, no resulta muy útil, hay diferentes modelos, de antropometría, separando, ¿cuál es el que puede ser, más efectivo? Masa magra, ¿qué? ¿y masa magra, qué? ¿sí? ¿cuáles son los kilos ideales, de masa magra? Y de esos kilos de masa magra, ¿cuánto es esqueleto? ¿sí? ¿cuánto es masa visceral? ¿cuánto es músculo? ¿está bien? ¿y dónde está el músculo? Entonces, ese abordaje, molecular, químico, de dividir al cuerpo, en dos componentes, grasa, y el resto, masa magra, masa libre de grasa, que inclusive, los mismos proponientes, confunden la terminología, y bueno, ¿cuál es la grasa esencial? ¿será 4% en hombres, y 12% en damas? Y eso lo llamamos, masa libre de grasa, o masa magra, ni siquiera se ponen de acuerdo, ¿está bien? ¿y qué pasa? Presta atención a esto, ¿qué pasa con la masa magra, o la masa libre de grasa, del tejido adiposo? Porque el tejido adiposo tiene, un 10 a 15% de componente de masa magra, entonces cuando tú disminuyes tu tejido adiposo, con dieta o ejercicio, y pierdes ese 10 a 15% de masa magra, del tejido adiposo, ellos lo cuantifican como una pérdida de masa magra, y se asustan, estamos perdiendo músculo, no, ¿qué sabes si es músculo? Puede ser la masa magra del tejido adiposo, ¿se entiende? Entonces, a mí me gusta, o prefiero trabajar, con el abordaje anatómico, el abordaje anatómico, por ejemplo, el fraccionamiento en 5 componentes, de Deborah Kerr y Bill Ross, que la mayoría de gente que lo escuchó, no lo entiende, por eso lo descarta, o carece de datos de referencia, pero por ejemplo, la publicación científica está hecha en España, en 1993, en un journal que se llama Apunts, de educación física, del INEF de Barcelona, y Deborah Kerr ha ido a España a enseñarlo, esto es hace 30 años, pero la mayoría de gente no aprendió a usarlo, y como es un modelo anatómico, y cuantifica tejido adiposo, en vez de grasa corporal, y como el tejido adiposo es un 10 a 15% mayor, la mayoría de gente se espantó, cuando el tejido adiposo le daba un 10% más, que su grasa corporal, entonces con grasa corporal, por ahí un jugador de fútbol magro, tenía 10%, y con el modelo anatómico de 5 componentes, ese 10% de grasa, equivalía, a por ejemplo, un 20% de masa adiposa, ¿sí? Es lo mismo, son diferentes escalas, como grados centígrados, y Fahrenheit, pero la gente no lo entendió, no le gustó tener más, y lo descartó, y se perdió la oportunidad, de evaluar lo que el modelo te permite, que es la masa muscular, la masa esquelética, diferenciadas una de la otra, cuantificadas anatómicamente, ¿sí? Y el índice músculo óseo, entonces, nosotros hemos desarrollado, en 20 años, más de 20 años, bases de datos, de todos los deportes, y todos los puestos de juego, posiciones de juego, con el 5 componentes, también para tercera edad, y también para deportes, para poblaciones infantos, juveniles, adolescentes, y otros países, que vieron, la utilidad de esto, empezaron a hacer lo mismo, con sus deportes, como Cuba, Cuba convirtió, toda su base de datos, de deportistas de élite, a 5 componentes, ¿sí? Y ahora, hay países, que por fin, 30 años después, están viendo, la utilidad, ¿y por qué van a llamar, un argentino, impresentable, pelilargo, del culo del mundo, y le pagan, un pasaje de avión, y honorarios, en un deporte profesional, o sus comités olímpicos, para que capacite, su personal, en este modelo, ¿sí? ¿y por qué me entrevistan, del New York Times, o me entrevista, David Epstein, y escribió un capítulo, de mí, de mis investigaciones, en el libro, The Sports Gene, el gen deportivo, porque es un modelo, que funciona, ¿se entiende? Funciona muy bien, pero la mayoría de gente, no lo entiende, o te dice, ah no, fue validado, con ancianos, de Bélgica, bueno, esa crítica, sería correcta, si el modelo, fuese de regresión, múltiple estadístico, la regresión múltiple, como todas las ecuaciones, de composición corporal, siempre son específicas, a la muestra, por eso tienes, más de 150, la ecuación, para mujeres, para varones, para atletas, para atletas de fuerza, para niños, y es una confusión terrible, ¿qué ecuación uso? porque todas, te dan un resultado diferente, si usas Durny y Wormsley, te da un porcentaje de graso, diferente de Jackson y Pollock, o lo que sea, es un lío, nadie sabe cuál usar, y en qué momento, en cambio, el modelo de cinco componentes, fue desarrollado, no con ecuaciones, de regresión múltiple, sino es un modelo, matemático, entonces, se usa, para mujeres, para hombres, para niños, para adolescentes, y es el único, que tiene en cuenta, la proporcionalidad, del esqueleto, por ejemplo, se toman medidas, del perímetro cefálico, de la longitud de piernas, y del ancho viacromial de hombros, que son las tres proporciones, que cambian durante el proceso, de crecimiento y desarrollo, y la diferenciación, entre hombres y mujeres, entonces, sirve para calcular, el peso del esqueleto, de niños y adolescentes, es brillante, y es una serie de ecuaciones, para toda la población, y de hecho, la validación se hizo, en poblaciones, tan disímiles, como niños de cinco años, hasta físico-culturistas, en un mundial de culturismo, y en todos, puede estimar, la masa muscular, ¿se entiende? Ahora, ¿qué contrapartida tiene? Y, hay que medir, 22 variables antropométricas, y la, hay mucha gente, que no quiere trabajar, no quiere estar, 10, 15 minutos, midiendo a alguien, o dice, no, antropometría, ¿cómo, cómo, de qué me va a servir, una antropometría, que cuesta, qué sé yo, 500 euros, unos aparatos, tiene el error técnico, del evaluador, y tengo esta, este DEXA, de 100 mil dólares, ¿sí? 12 mil euros, ¿sí? Yo soy high-tech, está bien, pero ese DEXA, no te da la, te da otra información, que es muy útil, en investigación, y a mí me gusta el DEXA, y he hecho, un estudio piloto ya, de 5 componentes con DEXA, y por ejemplo, hay correlaciones de 0,98, con una AP significativa, menor a 0,001, entonces, la correlación, con masa ósea, con masa muscular, de contenido mineral, al ocio, y masa magra, de DEXA, son altísimas, altísimas, entonces, ¿cómo es? Es un modelo bastante útil, pero, le cuesta a mucha gente, entenderlo, y, por mí que le cueste, para mí esa es una ventaja, seguiré, seguiré con una mayor capacidad, de análisis, de la estructura, y función, y detección de talento, y planificación nutricional, o de ejercicio, o en el gimnasio, si a vos te gusta el gimnasio, bueno, ahora, me están llamando de Estados Unidos, porque han visto que, las personas que tienen un fémur largo, en relación a la tibia, les cuesta mucho más, y se lesionan mucho más, haciendo sentadilla profunda, o la gente que tiene brazos largos, le cuesta mucho más, la fuerza en banco, todo lo que expreses, ¿se entiende? pero tiene ventajas, en ejercicios como despegue, o deadlift, entonces, hay que, hay que, hay que meterse a estudiar, las proporciones corporales, y su incidencia, o prevalencia, por ejemplo, en rendimiento, en un gimnasio, o en lesiones, hemos publicado, con Marcos Lovera, un estudio de powerlifting, y encontramos, que en powerlifting, los que tienen, levantamiento de potencia, los que tienen ventajas, son los que tienen, fémur corto, con tibia más larga, y un brazo, un brazo más corto, en relación al antebrazo, en proporcionalidad, y es, es fantástico eso, y es toda información, que no te dan las máquinas, ¿se entiende? Pero hemos armado, la base de datos, de todo esto, para trabajar, en nuestro ecosistema, del cinco componentes, y después, hemos trabajado mucho, en disminuir el error técnico, con certificaciones, por ejemplo, las certificaciones, de la ISAC, que hay en España, en la UCAM, es el epicentro mundial, de eso, y si, y lo que hacemos, es disminuir el error, hasta niveles aceptables, entonces, para ver, cómo es, tiene error, por supuesto que tiene error, pero nosotros, calibramos herramientas, reducimos el error técnico, medimos duplicado, triplicado, y tenemos estándares, para poder inferir, por ejemplo, cambios, de un mes al otro, bajó, un kilo de tejido adiposo, con esta dieta, aumentó un kilo, de masa muscular, o sea, tenemos límites, y estándares, trabajamos, con intervalos, de confianza, de lo que, a partir de nuestro error técnico, para nunca, inferir más, de lo que la herramienta, nos puede permitir, ilustrar, ¿se entiende? O como decimos aquí en Argentina, no cagar más alto que el culo. Vale, y podría explicarnos, porque ya está, estamos viendo que, suena bastante interesante, este modelo de cinco componentes, pero, ¿en qué consiste? De forma resumida, ¿cuáles son esos cinco componentes, y cómo se pueden estimar? Ok, los cinco componentes, son, están definidos anatómicamente, no es grasa corporal, es masa adiposa, después es masa muscular, los kilos de músculo, masa esquelética, los kilos de esqueleto, el tercer componente, esos son los tres más interesantes, en nutrición deportiva, el cuarto, es la masa, de vísceras y órganos, que se llama masa residual, y el quinto, es la masa de la piel, ¿sí? Que suele ser un cuatro, cinco por ciento, del cuerpo humano, ¿se entiende? Entonces, son los cinco componentes, y hacen falta tomar, perímetros, en, seis o siete, diferentes partes del cuerpo, pliegues, seis pliegues, en diferentes partes del cuerpo, y, como es, seis diámetros, también, en diferentes, en, en, en partes apendiculares, y truncales del cuerpo, ¿está bien? Aparte de peso, estatura y talla sentada. Entonces, con esas 22 medidas antropométricas, uno las carga en un software, de hecho, yo regalo gratuitamente, lo armé en Excel, y lo regalo, y, y también las bases de datos, y eso te da los resultados, en cinco componentes, y luego necesitas referencias, de gente normal, de niños, de ancianos, y de diferentes deportes, y también, discriminado por puesto, por posición de juego. Y nosotros, hemos construido, todas estas referencias, en 20 años, y las que, y ahora estoy construyendo, por ejemplo, las de fútbol americano profesional, ¿se entiende? porque no, no existían, y ellos, al elegir, los, los linieros que le dicen, los linemen, estas personas, de, de, de un metro 90, y 150 kilos, ¿sí? Estuvimos viendo, que se están equivocando, en la elección, de la estructura ósea, porque la estructura ósea, es determinante, de cuánto músculo, puedes tener, entonces, los elegían por estatura, y los que no tenían, la estructura ósea, sumaban kilos, pero de grasa corporal, de tejido diposo, y eso no les servía, no era de eficiente, ¿se entiende? Entonces, ahora estamos rediseñando, todo el, el esquema, de, de seleccionar, los talentos, en el combine, el combine, es cuando se prueban, para los equipos profesionales, en base, a estructura ósea, Vale, ¿y en qué se relacionaría, esta estructura ósea, con la cantidad, de masa muscular, que se puede acumular? Nosotros, hemos descubierto, primero, de manera empírica, y después estadística, y hemos publicado, algún trabajo en Panmed, al respecto, de que, los límites, de hipertrofia muscular, están muy, muy definidos, y determinados, por el tamaño, de la estructura ósea, a tal punto, que, hemos visto, que, los límites superiores, son 5 kilos, de músculo, en varones, por cada kilo, de esqueleto, y en damas, 4,5 kilos de músculo, por cada kilo de esqueleto, y que superar, esos límites superiores, es casi, es dificilísimo, y hay gente, que hace años, que lo intentó hacer, yo lo intenté hacer, en mí mismo, ¿sí? Tratando de superar, ese límite, y no pude, entonces, vemos sistemáticamente, que no se puede superar, eso de manera genética, vemos que gente, con estructura más estrecha, como afroamericanos, sí, pueden llegar, a límites superiores, de 5,5, por ejemplo, y que, muchas veces, los que superan, esos límites superiores, lo hacen, con uso de esteroides, anabolizantes, y ahí pueden llegar, a 6 o 7, incluso, ¿sí? Pero única, entonces, también nos sirve, como, método, para identificar, quién, se está suplementando, extra, o no, y también hemos definido, los parámetros normales, que son, por ejemplo, 4,2 kilos de músculo, por cada kilo de hueso, en hombres, y 3,5, en damas, y los límites inferiores, a partir del cual, comienza, la desnutrición, calórico proteica, que es, 3,8 kilos de músculo, por cada kilo de hueso, en hombres, y 3,0, en damas, y esos límites inferiores, coinciden, nos hemos cotejado, con datos de anorexia, ¿sí? Con datos de modelos de pasarela, como es, y son los mismos niveles inferiores, que tienen los, por ejemplo, los fondistas, de ultramaratón, de maratón, y de ciclismo ruta, ¿sí? Entonces, toda la evidencia empírica, coincide con esto, y es fascinante, porque trabajamos, con un margen de seguridad, y por ejemplo, en rugby, en rugby hay, puestos, como los primera línea, que, que no tienes que ser, homo sapiens, tienes que ser neandertal, ¿sí? Entonces, los neandertal, no se extinguieron, en la última glaciación, hace 15.000 años, ¿sí? Tampoco sobrevivieron, en País Vasco, como dicen algunos, sino que, como es, hay, hay gente con estructura ósea, tan grande, con diámetros óseos, ¿sí? Tan, tan grandes, que les permite tener, esqueletos, no normales, de 8 o 9 kilos, para una persona, 1 metro 75, sino esqueletos, de 12 kilos, que les permiten tener, los 60 kilos, de masa muscular, 12 por 5, 60, y permiten, jugar a nivel internacional, en esos puestos, alguien que tiene, un esqueleto de, de 8 o 10 kilos, normal, a grande, puede, llegar a 45, 50 kilos, de masa muscular, y le faltan 10 kilos, de masa muscular, para poder ser competitivos, en esos puestos, entonces, a partir de la masa muscular, podemos estimar, si puede llegar, a nivel elite, en ese puesto, ¿sí? Y cuál es, su máximo de hipertrofia, entonces, en recreacionales, o en gimnasios, sucede lo mismo, ¿sí? Esto, esto es, esto es interesantísimo, es decir, que, la masa ósea, es como, digamos, un punto de base, que establece, establece, unos límites superiores, e inferiores, más o menos, de, de la cantidad, de masas muscular, que puede llegar, llegar a tener, y en base a eso, va a rendir, más o menos, en diferentes deportes, de manera genética, ¿no? Exacto, por supuesto, que no soy ingenuo, y entiendo que hay factores genéticos, y factores neuromusculares, y de células satélites, y nutricionales, y todo, que también afectan la masa muscular, estoy hablando en igualdad de condiciones, ¿sí? Por ejemplo, en octubre, me vino a visitar, Ismael Galancho, con Sergio Spinar, colegas de España, que son excelentes, y, con Ismael, hemos hablado mucho, de este tema, y él había estudiado el tema, desde el punto de vista molecular, de células satélites, y, y del MTOR, y, y estos señalizadores celulares, y la nutrición, y los, 3,2 gramos de leucina, y la variabilidad genética, y está todo muy bien, pero es muy robusto, este modelo, a partir de la masa esquelética, porque, se confirma, y una, una y otra vez, con evidencia empírica, ¿se entiende? Entonces, siempre va a haber alguna excepción a la regla, como es lógico, estadísticamente, pero, el, nosotros tenemos miles de datos, de todos los deportes, que hemos, cotejado estos últimos, 24 años, te diría, desde el año 96, y, y está funcionando, y es así, es así, con, obviamente, las excepciones a la regla que hay, en fin. ha hablado, ha mencionado varias veces, el índice, músculo óseo, que ya vemos, que tiene esta utilidad, de que, más o menos, fija unos niveles superiores, inferiores, en cuanto a, masa muscular, se refrie, pero estoy seguro, de que, también, tiene bastante más utilidad, porque es lo que decía antes, que es como la relación, entre el, por ejemplo, un coche, el peso total que tiene, y la potencia que tiene el motor, se podría decir, entonces, explícanos un poco, qué utilidad tiene este índice de músculo óseo. Y, por ejemplo, en ingeniería, ¿sí? Yo soy fanático de los automóviles, y la relación, horsepower, weight, o sea, la potencia que tiene el automóvil, respecto al peso del automóvil, y el que más potencia tiene, de los autos de calle, ¿sí? Respecto a su peso, es el Porsche 911, por ejemplo, ¿sí? El que tendría más potencia, aceleración, etcétera, etcétera. Y a la hora de comprar un automóvil, yo veo los caballos de potencia, y el peso del mismo, hago ese cálculo, ¿sí? A mí me gusta que tenga, qué sé yo, más de 150 caballos, pero bueno, es un, pero sería una analogía personal, ¿sí? Del ámbito de, de la biomecánica, de la mecánica, digamos, transferido a la biomecánica, entonces, lo que nosotros hemos encontrado, es, primero, el rango total, de mínimo a máximo, ¿sí? de índice músculo óseo, ¿cuál es el mínimo cantidad de músculo para cada esqueleto, compatible con la salud y el rendimiento en fondo, y cuál es el máximo, también, que se puede llegar de manera natural, y compatible con alguien que quiere hipertrofiar al máximo, ¿está bien? Ok. Y entre medio, en la mitad, tenemos las medias, los promedios poblacionales, para cada grupo, ¿sí? Mujeres, varones, niños, tercera edad, y entre medio de esos mínimos y máximos, tenemos todos los valores intermedios que hemos cotejado o que hemos medido de diferentes deportes de élite, ¿sí? que juegan otros puestos, están en 4,5, 4,4, 4,6, ¿se entiende? Entonces, tenemos lo que se llama, lo que hacemos nosotros es una optimización de la masa muscular, tratar de llevar a ese atleta a su óptimo teórico de masa muscular, de acuerdo a su deporte, a su puesto de juego, y a su propia estructura ósea, ¿se entiende? Entonces, modificamos la nutrición, la suplementación, y el ejercicio en el gimnasio, para llevarlos a esos niveles óptimos. Vale. Es una herramienta poderosísima, ¿sí? Sí, me parece interesantísimo esto, te haré más preguntas seguro sobre eso.